Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Max Verstappen vuela en Spa-Francorchamps y no encuentra un rival y como él dice acá, el coche iba sobre rails el fin de semana ha sido increíble, bueno como sabemos el corredor neilandés que remontó desde la 14ª plaza hasta lograr la victoria declaró que su máquina, el monoplaza RB18 era un coche perfecto en el reciente Gran Premio Bélgica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el neilandés Max Verstappen se está acostumbrando a las remontadas y a ganar saliendo desde bastante atrás y bueno, esto solo está al alcance de los grandes campeones también es cierto que tener un coche tan veloz ayuda a aquello, pero no cualquiera puede llevarlo a cabo y bueno, antes del parón veraniego fue el reciente Gran Premio de Hungría y tres semanas después el Gran Premio Bélgica un superclase hecho de otra pasta de no encontrar rival a soltura, los engulle a todos a su paso y bueno, es un coche de ganar, la máquina del equipo Red Bull Racing más sobre rails y Max es lo más parecido a la perfección que existe, ningún error comete en competencia con los neumáticos blandos rápidamente empezó una increíble remontada y una buena alargada luego de apagarse los semáforos y al marcharse el auto de seguridad el corredor neilandés se coló en la séptima plaza luego de solo cinco vueltas y fue escalando poco a poco hasta la segunda plaza, la segunda posición con mucha facilidad el de Red Bull Racing se coló primero después de que Carlsen Jr. entrara en boxes y bueno, Verstappen, que hizo su primera parada en la vuelta número 16 consiguió adelantar cómodamente al español Oriundo de Madrid para tomar el liderazgo real en la vuelta 18 que ya no soltó hasta que vio la bandera cuadro consiguiendo así su noveno triunfo de su curso con un diferencial 18 segundos con su compañero Checo Pérez al terminar la competencia el actual campeón mundial y el actual líder del campeonato aseguró que su monoplaza iba sobre Rails y bueno, fue una primera vuelta bastante movida no fue fácil mantenerse fuera de los problemas estaban sucediendo tantas cosas delante de mí una vez logramos acomodarnos después del coche de seguridad el coche iba realmente sobre Rails cogí los sitios adecuados para adelantar a los demás pilotos y también pudimos cuidar nuestros neumáticos así fue como avanzamos eso fue lo que explicó el mismísimo piloto holandés y bueno, pero había que aflojar y tocó el momento de gestionar la distancia y bueno, esto fue lo que él añadió después una vez que nos pusimos líderes todo fue cuestión de gestión pero en general todo este fin de semana ha sido increíble finalizó diciendo que había sido un gran fin de semana para todo el equipo y bueno, esto fue lo que concluyó el piloto oficial de Red Bull Racing por supuesto ha sido un fin de semana que no podían imaginar pero queremos más así que seguimos trabajando duro y con este nuevo triunfo de Max Verstappen esto indica a que su segundo mundial queda visto para sentencia bueno, su máximo rival en el campeonato o sea, Charles Leclerc solo pudo ser sexto luego de otra dolorosa competencia para Scuderia Ferrari bueno, la distancia aumenta a 98 puntos el piloto holandés llega a Sambor el cual es para él su gran premio de casa con una ventaja de 93 puntos sobre Checo Pérez que ahora es segundo en el campeonato a falta de 8 competencias y bueno, el bicampeonato para Max Verstappen ya está a la vuelta a la esquina y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao